Bueno, pues escucha las declaraciones de Pedro Rivera Jr. La compañía demandada por supuesta explotación Cintas Acuario, de la que es dueño don Pedro Rivera, Pedro Rivera Hijo, reveló estar en desacuerdo con la situación. Nosotros estamos bien, pero de demandas en contra de la familia, eso sí estoy en desacuerdo. Creo que mi padre se merece un poco más de respeto que lo que le dan. Si mi padre no hubiera grabado a Jenny, no hubiera nada de ese dinero, no hubiera nada de esas peleas. También dijo no creer que su padre habría explotado la obra de su hermana. ¿Invistió dinero en Jenny? ¿Invistió dinero en Pillo? ¿Así es que explotar? No. Yo creo que él nada más es negociante y él tiene que aprovechar que es lo que hay, que es lo que él mismo hizo. Porque si mi padre no hubiera esa compañía, no estaría Jenny, no estaría Lupillo cantando, no estaría Juan, no estaría ningún nosotros el ser conocidos. Agrego que aunque le aplique a toda esta situación, no se oponía a que se les pagara lo que les corresponde a los hijos de Jenny. Y si se les debe, se les debe pagar. Es también lo que creo. Para eso son negociantes. Yo considero que yo no había escuchado unas palabras tan sabias de Pedro Rivera Jr. A mí me sorprende y tienes mucha razón de lo que tú dices, mi querido Manuel. Si ellos consideraban, si ellos se sentían con la incomodidad. O sea, Chiquis manifiesta y muestra en sus canciones que es una diva, una potra, una chingona. Y que me chupa la miel y que me come la colmena y que la concha y que ta, 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 ta. O sea, yo creo que ella tiene el temple y tiene las agallas de haber dicho, ok, Jackie, Jackie, Johnny, Jenny, Mikey, Mikey, casi no se mete, ¿no? Bueno, hablarle a su abuelo y decirle, abuelo, necesitamos una junta con usted inmediatamente. Porque somos familia, nosotros somos los hijos de Jenny Rivera, una mujer quien usted quiso, que además es su padre y quien ella lo respetó y lo quiso demasiado. Queremos hablar con usted, lo desconozco, tampoco me quiero ver como un presentador o un comentarista ignorante. Van a salir cosas y a mí me encantaría un día preguntarle a don Pedro. Yo no creo que haya habido comunicación. Conociendo a Chiquis y conociendo a los demás, yo no creo que haya habido comunicación. Porque obviamente está involucrado Rosy y Juan y sabemos que ellos en este momento no se hablan y están molestos con ellos. Pero hubiesen solicitado una junta con don Pedro y hubieran ido ellos con el corazón en la mano y le hubieran dicho, abuelo, nosotros nos sentimos así, tenemos estas pruebas, tenemos estos argumentos, consideramos como hijos de nuestra madre que el contrato que tú le hiciste a mi mamá estuvo mal y queremos que nos regreses todo de mi mamá. Siento que tú has lucrado y te has servido del legado de mi mamá y hemos encontrado que tú nos debes, no sé, 100, 200 mil dólares por regalías incompletas. Entonces ahí don Pedro, ahí tenía dos opciones don Pedro, decir, bueno mijos, esto no es así, aquí están las cuentas, aquí están los récords, aquí está todo, esto fue así, 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 así. Y con todo el dolor de mi corazón, yo soy un hombre de negocios, tengo que cuidar el patrimonio de mis hijos y yo no les puedo regresar absolutamente nada. O la otra opción es que don Pedro les haya dicho, ahí está, que les aproveche, que los haga feliz, que lo disfruten, que lo gocen. Si eso es lo que a ustedes les hace feliz, el dinero, el poder, aquí está todo. Yo no quiero nada, se da la vuelta a don Pedro y sigue caminando. De todas maneras a don Pedro en sus redes, con Juan, con Lupillo, con todos ellos, le va muy bien, ¿no? Pero la necesidad de llegar a algo legal tan fuerte como esto, yo considero que por ser familia se pudo haber evitado, Manuel. Y ahí lo está diciendo el pastor Pedro Rivera Jr. Exactamente, y mira, yo me atrevo a decir, Ángel, cuando digo que, o me atrevo a pensar que no hubo una comunicación previa a llegar a este punto, pues es porque los tomó a todos por sorpresa. Si te fijas, tomó a Juan por sorpresa, creo que de don Pedro ni enterado estaba. Esto salió, yo no sé a quién le dieron esta información, porque obviamente de la nada no fue alguien a buscar esta información. Va a ocurrir algo, permíteme, disculpa que te interrumpa, y que no se te haga raro, porque ya ves que doña Rosa se pone su mandil de la gran señora, y siempre está contando las historias de Jenny, que no se te haga raro, que la próxima demandada vaya a ser doña Rosa, por usar el nombre de Jenny, que no se te haga raro, a estas alturas, todo puede ser. Es que, ¿en qué momento? O sea, se les olvida que Jenny también fue hija, o sea, fue hermana también, Jenny los quiso y los amó, ¿tú te acuerdas cómo les encantaba tenerlos bien, les regalaba dinero, a su madre le regaló una casa? O sea, yo no entiendo por qué ahorita hay gente que viene y juzga y dicen, es que ellos son los hijos, es que les pertenece. O sea, vamos a ser claros, Jenny no hizo ningún cambio, ni meses antes, ni el último año previo a su muerte, pues precisamente por eso, si ella hubiera querido hubiera hecho un cambio, pero no lo hizo porque no quiso, no le dio la gana, ella quiso dejar las cosas como estaban, punto, y se acabó. Ahora, presentimientos ya tenía, mi querido Ángel, porque está esa entrevista con Pepe. Entonces, ella de cierta manera intuía que algo podía pasar, y por eso hizo ciertos cambios, pero si los cambios no los hizo con su papá, en cintas acuarios, no los hizo con su madre, ni nada de eso, es porque ella no quiso, porque ella dijo, yo quiero que ellos también se beneficien, es una forma de agradecer a lo mejor como hija, ¿me entiendes? Honrar a mis padres. Es muy lamentable todo esto, mi querido Ángel, yo no lo puedo creer todavía, pues vamos a ver qué pasa con todo esto, y fíjate, yo no sé si tú eres bruja maruja, y yo también, mi querido Ángel, de cierta manera. ¿Te acuerdas que el año pasado dijimos tú y yo, sentimos como que algo va a pasar el próximo año, como que el próximo año algo va a explotar, y salió la chiquis haciendo su show y todo, y como que dijimos, no, es que hay algo más, algo más, algo más, yo siento como que algo más. Todo eso está planeado, mi querido Ángel, te voy a decir por qué. Ellos hacen esto, ¿verdad? Hacen la demanda y todo. O sea, tú de la nada, sí de la nada, tú no ibas a ir a ver si tenían una denuncia o cosas así. Sí, esto a mí me da a pensar que es como que hacen esto, y ellos mismos le dicen a alguien, ¿sabes qué? Vete al récord público, lo que sea esto y el otro, y saca esta información, ya está ahí puesta, sácala a la luz, ¿me entiendes? Le dieron como que la primicia a alguien más, entonces, o sea, esto, y eso es malévolo, ¿sabes? Eso es malévolo, pero tú no eres tonto, yo tampoco, ni los medios son tontos. Ellos lo hicieron y no le dijeron a alguien, ahora sí ve y busca y sácalo, ahí está. Porque de la nada, o sea... Porque qué casualidad que salió al otro día, ¿no? Pero mira, es injusto, la verdad, es muy injusto, porque mira, mi querido Manuel, el éxito de Jenny Rivera no solamente fue el sacrificio de sus hijos. Jenny Rivera, por ejemplo, Juan fue una de las personas que más apoyó a Jenny. Fue una de las personas que incluso Juan abandonó su familia por andar cuidando a Jenny. Y Juan se metió en muchos problemas por proteger a Jenny. Entonces, se me hace triste que todo eso se les haya olvidado a ellos. Una cosa, y lo tengo que decir aquí, una cosa, y tenemos que entender, una cosa. Eran los que eran los hijos de Jenny cuando Jenny vivía, a los hijos de Jenny que se han convertido ahora. Aunque recordemos, y no nos hagamos tontos, la mujer que más hizo a llorar a Jenny Rivera en vida se llama Chiqui Rivera. Que no la defendió de Ángel del Villar. Y tuvo una pelea pública, mediática, fuerte por Twitter, donde le decía cosas horribles a su mamá. Le dijo cerda a Marrana. Y no la defendió. Ella siguió con el hombre. ¿Me explico? Entonces, Jenny, ¿por qué cantó Jenny Paloma Negra con ese dolor, con ese sentimiento? Porque algo en su corazón le decía de que todo lo que le habían dicho era verdad, pero también amaba a su hija. ¿Qué pasó con ese famoso celular? Que nadie ha hablado de ese famoso celular que Jenny encontró. ¿Qué hay en ese celular? O sea, todos estábamos en paz, como tú dices, pero ellos quieren seguir removiendo la caca. Y si la caca se mueve, sale apestosa. Y eso es lo que le está pasando a una persona que ya sabemos tú y yo quién es. Entonces, a veces no es bueno perder la caca porque después sale más caca. Entonces, ¿qué pasó con ese celular? ¿Quién tiene ese celular? A Juan le han preguntado de ese celular y Juan no quiere decir qué es lo que hay en ese celular. Yo siento que lo tiene Rosy guardado, ese celular. Y ese celular lo leyó Jenny. ¿Entiendes? Entonces, mira, por ejemplo, Rosy, yo la admiro, la respeto, la quiero. Y sé que, Rosy, que para ti lo más importante es el amor, el honrar a tu familia. Pero, planta ya aquí, por favor. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa aquí, Rosy? Que aquí la única que los considera familia es tú a ellos. Pero ellos a ti no te consideran familia. Porque te están demandando civilmente en una corte de Los Ángeles, California. Entonces, es importante que tú te defiendas, que tú digas tu versión y que tú hables. Si no quieres atacarlo, si no quieres decir ni quieres hablar mal de ellos, está bien. Pero es bonito que escuchemos tu versión porque tú te lo mereces por derecho. Porque el amor, mi querido Manuel, el respeto entre la familia debe de ser recíproco. No tiene que ser nomás de allá para acá y de allá para acá, no. O sea, que te van a estar ataque y ataque y ataque y ataque y ataque y ataque. Y tú aguantando, aguantando, aguantando. Pero yo no considero que eso sea justo, Manuel. No, además, si Rosy es tan cristiana, ella debe de saber que a Dios le gusta la verdad. Rosy yo creo que debe de poner en orden sus pensamientos y decir, bueno, a Dios le gusta la verdad. Dios lo dice, Manuel, mansos como una paloma, pero astutas como una serpiente. Claro, porque, o sea, tiene que ponerse a pensar ella de decir, bueno, si yo tengo algo que puede la verdad salir a relucir. O sea, a Dios le gusta la verdad, le gusta la verdad y todo. Y si ella la tiene en sus manos, pues ella está cometiendo el pecado de que está guardando algo, ¿me entiendes? Por muy esto que sea y el otro, pero yo no hubiera estado de acuerdo antes de esta demanda, mi querido Ángel, con que quizás Rosy pudiera tener algo que pudiera sacar a la luz, ¿no? Y ver los colores reales de cada quien. Pero ya a estas alturas, mira, ya no hay realmente un sentimiento, porque si realmente hubiera habido un sentimiento, pues las cosas, primero agotas todas las instancias, ¿no? Antes de llegar a lo que están haciendo ellos hoy en día. Entonces, obviamente ya no hay, yo no sé, por parte de ellos, yo sí llegué a pensar, la verdad, todavía antes de la demanda, que sí había un cariño todavía por parte de los hijos de Jenny, hacia sus tíos y este y el otro, pero con esto yo creo que ya no lo hay. Entonces, no va a haber reconciliación. Si en algún momento, mi querido Ángel, tú y yo pensamos que pudiera haber algún tipo de reconciliación, a mí ya se me esfumaron todas las esperanzas, no sé tú. No, y luego, este, ellas le tienen cariño y amor al dinero. Entonces, ahí está la prueba, ¿no? Pero bueno.